con otro pleito de prensa reportero resulta que el viernes en el programa con permiso con pepillo origen y marta figueroa asistió eduardo yañez ahí está y lo estamos viendo en pantalla fue de invitado y entonces hay un momento en toda bien protegida martita como bien protegida martín porque protegida pues porque los dos ya están vacunados no hay que bueno también está vacunado ya está en edad y ya dicen que ya vacunaron a todos los de 60 o ya terminan creo que esta semana ah bueno pues marta no no hay problema estaba feliz entonces llega eduardo y hay un momento en el programa donde voltea a eduardo yañez y le dice porque te caigo mal le dice a martita y que en eso se le atora el chicharrón que se estaba comiendo mi martita porque siempre aprovechan los restaurantes para comer entonces le atora el chicharrón se le atora el chicharrón y que le digo que hago que le dice porque que le dices a una persona cuando estás preguntando porque te caigo mal que te cae mal si te lo está preguntando que tienes el deber de contestar pero te lo está preguntando el que da madrazos no te lo está preguntando cual pero estaba pepillo para defenderla ay pepillo es un cobarde tú crees como que no se alcanza ni a defender a sí mismo no si se defendió bien cuando lo de la vacuna y cuando el porque de hecho marta le le echó sus habladas y le dijo tú cobarde le dijo a pepillo bueno resulta que cuentan la leyenda y ahí lo platicaron que un día estaban en una reunión con en la casa de emilio escarrajechan no los invita en estas reuniones se juntan con los jefes sí sí y entonces los invitaron y allá andaba eduardo y entonces eduardo ahí le dice a marta también pero eduardo porque andaba de mario brose a porque anda vendiendo veroles a vendió veroles vende overoles le faltó el sombrerito rojo por eso anda así y entonces va y le dice a marta en la plena hace cuenta que ahí también se le atoró el chicharrón a la pobre marta bueno no yo creo que hay un jamón serrano o algo así no allá cuando con las cargas con el tigrito sí 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 y entonces le atora jamón serrano va y le dice porque te caigo mal así no 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 así como te lo dije en el viernes porque te caigo mal no porque te caigo mal porque siempre dices cosas malas de mí y ahí te va el cachetadón como el de los ángeles y entonces marta dice que temblaba no y en eso pepillo ve y salió corriendo pepillo en aquella ocasión aquí estaba en el programa mismo que saliera corriendo total de que en aquella ocasión sale corriendo pepillo y el único que la fue a defender fue albertano poco albertano bien valiente le digo qué horas traes que que yo le lo que quieras con marta conmigo exactamente bien valiente el albertano y entonces que eduardo le reclamaba y marta le trataba de dar una explicación y le decía pues es que por eso mira cómo llegas gritoneando no por eso hablo mal de ti por eso digo que tú siempre estás de malas y entonces ese era el reclamo de eduardo al final en la entrevista el viernes como que limaron un poco asperezas no o sea fue así como de ah no no pues sí ya todo bien todo cool nos llevamos bien y va 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 y a partir de ahora todos tranquilos todos felices y contentos sí pero pues sí el reclamo era porque te caigo mal ahora pues es que también todos los que nos hemos topado en un mal momento a eduardo tenemos está está como se dice esta opinión o sea si a mí me pregunta sobre eduardo pues yo te voy a dar mi opinión cuando la única vez que lo diste en vivo que fue muy grosero no tengo otra pues claro y no te estoy mintiendo te estoy diciendo una verdad aparte no eres el único álex bueno no 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 el que peor le han tratado y bueno porque está en las cámaras no si no sabemos si hay otros pues que a mí me dijeron a mí me dijeron y como mi pecho no es bodega yo vengo y se los cuento que paco fuentes hay como lo ven de víctima dicen que es bien culero a poco perdón ya se me salió sí que es muy así que es muy maldita persona o sea que se merecía el cachetado bueno nadie se merece la violencia no es karma si tú eres así con la gente y un día te vas a topar eduardo ya necesitará un cachetano cachetadores se llama karma pero que hizo muchas cosas y solo le faltó el bigote y sombrero para parecerse a facundo de amores con trampa nos dice daniel esteban alex alejandro zúñiga friends hay que me asusté que fuerte dice alex viste la entrevista de cecilia gabriela con adela micha está fuerte dice edil en con la ley si castillo edile y si quieres tú cecilia gabriela con adela micha no estuvo pero con mara y con quien dice no edile y si bueno bueno pues cualquiera se equivocó ella cecilia gabriela estuvo con mara patricia no la que estuvo con adela fue alejandra guzmán ya no sé si no fue con mara se confundió sí bueno la vista no visto un poco vi una parte no llegué al al mero chisme del divorcio cuéntenme qué dijo del divorcio ya ves que estaba casada con el hermano de omar fierro con marcuriel y este vi una parte pero es que no sé hay disculpen como dice jesús hay dispensen pero se me hizo un poco un poco egocéntrica y un poco especial cecilia gabriela y por eso no la aguante no la aguante que la aguante allá la gente yo no la mara patricia no pues si mara la pobre mara la pobre mara aguanta a todos ahí oigan a ver vámonos ahora hacia el desastre que se armó anoche no porque mientras porque mientras no estaban todos estos premiados en el en los oscares oye ganó anthony hopkins o no ganó sí creo que bueno entonces mientras ganaba anthony hopkins en survivor se daban una arrastrada sí así como estamos viendo en estas imágenes resulta que en el reality show de tv azteca hubo agarrón hubo pleito escupitajo grito de todo hubo se aventaron arena se aventaron de todo porque en una dinámica que también es que les ponen dinámicas donde son muy violentas no yo creo que esas dinámicas son a ver en este en este jueguito como que se les puede ir tantito la mano les vamos a caer el demonio en el cachetado porque es como que tú me el tótem pero el tótem está pegadito a la cara y entonces para tumbarlo le tienes que dar casi un panazo al tótem y si se te va tantito a la cara pues hoy en esta que estamos viendo en esta que estamos viendo no era lo del tótem era que estaban agarradas a un árbol y llevarlas como puedas al otro extremo entonces las llevaban a rastras yo no entiendo por qué se quejaban y decían es que hay rasguños pues era obvio me hizo cosquillas decía ajá me agarró la chichi decía otra no o sea no pues como porque eso decía sí así decía ajá entonces decías no 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 o sea aquí el asunto está en que había un contacto físico muy fuerte muy directo justamente por por esta cuestión porque la dinámica era esa y lo que buscaba el programa de televisión como producción era ponerlos en jaque es que desde el viernes que empezaron a promocionar lo del sábado no se ponían los momentos más climáticos no los de pleito los que se lamentaban los que se gritaban los que se sacaban sangre y entonces yo creo que el rating les debe haber subido pues subieron de 400 mil espectadores del domingo pasado se fueron de un millón 100 a un millón 500 mil entonces si subió si subió la audiencia si les funcionó pero está este estado está muy 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 fuerte no o sea si me parece una dinámica ruda y terminó en un pleitazo entre dos de las participantes una decía que la había querido ahorcar no es que estaba jalando el brasier y me mostraba no ajá y luego la otra se enfrentó hacia los hombres del otro equipo aranza contra gary y le dijo que eres un machista que eres un prepotente porque tendrás mal a mi hija entonces ahí fue lo que detonó él pues la explosión de gary que el final que no quería decir nada al principio y no voy a hablar pero ya al final dijo todo el que se pone muy mal es el hijo de polo artín don jorge 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 se pone muy mal yo siento que le va a dar un infarto un día se pone muy mal alega mucho alega mucho entonces estaba grita y grita y grita todos contra todos y al final gritaban horrible todos de mis el de la academia también también gritaba horrible todo era un griterío espantoso y yo de verdad es la segunda vez que creo que se van a ir a los golpes la primera fue con gabriel no cuando gabriel estaba ahí con los del equipo yo también pensé que ahí iban a tener huevas yo creo que mira están muy temperamentales y no van ni a la mitad del programa yo pienso que ahí sí puede haber golpes en esta temporada porque si ya en cuánto ha pasado 23 semanas no llevan como tres semanas y es que ya se odian algunos no así ya ahí se están tomando la vida muy en serio siento yo en dentro pero está bien si no es que si no no pues si si no no está si no pues pasa lo que pasó en la temporada anterior que pasó sin pena ni gloria todo aburrido o sea los que ganamos somos nosotros como tenerán todos tan espectáculos nada porque aparte somos morbos que se odien sí 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 mucho pero a ver y luego se fue nuestra consentida ya de ella como ella de la vega se nos fue la eliminó ella ama fue administrar la fortuna de su padre se nos fue de ella y se fue bella perdió con con memo estuvo a punto de ganar es tuve nada de ganar porque es que empezó ganando si empezó ganando este pero sabes qué pasó que le ayudó a él que cuando era un era un ejercicio como muy mental y cuando cuando pierde y que gana ella la primera este bandera él va con sus compañeros y yo escuché sobre todo a la de vencer el desamor a bárbara que le dijo mira así así y así y así si los volteas de esta manera los cubos puedes lograrlo o sea le dieron consejos pero ya no ya no yo pienso que bella lo armó por obra del espíritu santo pero luego cuando ya se fue nadie le dijo mira es que así así pero pero acá como que hay más les gira más la ardilla que entonces amemos le dijeron mirar lo armas así y así y fue por eso que le ganó la siguiente y le ganó en el cómo se llama el consejo tribal no ya están todos y ya veía le preguntan qué sientes es de estar con tu nuevo equipo no todos son maravillosos grandes y se fue grandes mujeres caballeros pero usted nominaron todos oye todos son maravillosos pero pero todo lo menos que aquí no me ve ella y ve ella y la única nominada fue la que nominó bella no sería alejandra exactamente entonces salió ya bella de la vega la verdad es que si es el personaje del reality pero yo pienso que que van a empezar a salir más personajes porque yo ya los veo muy histéricos ya los veo muy desesperados y luego los dejaron sin comer tres días muy hambrientos muy hambrientos ya ya si te fijas ya empieza como la flacidez entraron como muy ponchaditos algunos y ya yo ya los veo así como más flácidos tampoco pues es que no hacen ejercer no pero como flácidos el esfuerzo que hacen físico debe estar cañón sí pero no no es lo mismo no es lo mismo me acuerdo sobre todo si están acostumbrados a la proteína en polvo falsa es que aparte yo me acuerdo por ejemplo a este álex sirven siempre ha sido delgado entró delgado pero él salió esquelético el pobre hombre o sea se nota que si no comen salió muy delgado se le caía la ropa yo me acuerdo que se le caía la ropa los chorcillos que se ponen llegaron un momento que ya ya era una talla o dos menos no entonces bueno se va a bella de la vega vamos a ver qué más polémica porque si esta temporada está truco dice la lofera burto arriba margarita alias bella de 48 años como tiene 40 no no cabo cuevas dice que tiene 48 48 que miente con todos los dientes ok 48 tiene 40 pero qué divertida nos dio el survivor si yo la verdad era el personaje más pues como más característico el sombrerizo y trenzas la identificaba el calzón si el calzón la identidad la realidad muy peculiar si todas las demás pues son como iguales sabes que siento que este gaquerito si esas personalidades que dices tú o sea parece buena pero no es buena no o sea como que como que es manipuladora como que tiene su lado perverso pero ante los demás es dios te bendiga no bueno dice yo sólo veía al survivor por bella así que ya puedo buscar otra cosa otra cosa que ver nos dice y p1 no porque se están volviendo loquitos tú sigue viéndola porque a mí se dice que ahí van a acuérdate que ya se puso también muy loquita la de los golpes quién cómo se llama la de los golpes hay la que la que la que le reclamaban todos a que no era la granza si se llama sino la plaquita como se llamaba la del equipo la de la del equipo de bella la chiquita si harán sí porque otro es muy alta otra semana talia a danza pues alza ya ya se nos está este perdiendo allá no está perdiendo la razón se volvió muy pero bueno muy contestataria de repente dices ah caray qué pasó y según ella medita y que no sé qué pero pues la meditación no sirve mucho y don jorge además que también es muy tremendo no don jorge a don jorge también